¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión pues traigo un vídeo más de primeras impresiones de perfumes y bueno, traigo estas dos fragancias. La primera es esta, es Mon Guerlain. Esta fragancia quiero decirles que la probé hace bastante, bueno cuando salió, yo creo que va a ser como un año, fue de 2017, pero esa vez me traje otra, iba a comprar una pequeñita, creo que era de 30 mililitros. Bueno, este es de 100, es agua de perfume. Y la siguiente que les voy a mostrar para probar es esta, es Gushi. Sí, es una Gushi. Esta es la Eau de Parfum número 2. A ver si se alcanza a ver ahí. Bueno, vamos a probar esta. Quiero decirles que me traje en aquella ocasión el Rose Goldía y no me convenció del todo esta porque la otra es más mi estilo, como flores, rosas, todo eso. Y esta la sentí rica, pero no la había querido adquirir hasta ahorita que ya se dio la oportunidad, voy a aplicar un poquito. Esta, la verdad es que no recuerdo que huele, pero pues ya tiene un año que la probé y ya se me olvidó. Bueno, quiero decirles que acá abajo trae grabado todo lo que es la información del perfume. Aquí en el atomizador tiene las dos G de Guerlain, que son como el logotipo, y son unas Gs entrelazadas. Esta fragancia en su salida la siento un poco cítrica, pero a la vez es algo cálida. La siento, yo la usaría más para otoño e invierno esta. Voy a checar qué notas tiene. La verdad es que de esta nunca chequé las notas, pero le siento una notita cítrica. La siento un poco dulce y cálida. Ya les estaré diciendo qué notas tiene, porque no sé, este, para empezar, la cajita es algo diferente. Quiero mostrarles. Es una caja en rosa y esta es de 50 mililitros. Miren, se abre de esta forma. Es un color rosa, muy bonita. Déjenme ver de aquí cómo se abre. Creo que hay que abrir toda la caja. Para acá. No sé cómo se abre esto. Aquí está. Vean la botella. Son únicamente 50 mililitros. Es una botella extremadamente pesada. Me encantó. Esto también es de vidrio. No es plástico. Únicamente tiene una parte plástica por aquí. Esta parte del medio. Que es donde hace clic. Y es vidrio. Es una tapa muy bonita. Se me hizo sencilla, pero muy bonita. Y vean esto, ¿sí? Es como el líquido como entre rosita, pero se ve como tirándole al lila, no sé. Esta sí no la conozco. Déjenme ver. Ay, huele como dulce. Voy a poner un poquito nada más. No tengo idea de qué notas tiene. Pero se me hace muy bonita la botella. Está hermosa, ¿sí? Únicamente, como les digo, 50 mililitros. Es muy poquito. Así como para ponérselo con mucha precaución. Acá abajo trae la etiqueta, número de serie, todo eso. Es que estoy dejando que seque un poquito. Ay, qué cosa más rica. No sé qué notas tendrá. Me imagino que deben ser del tipo florales. Pero si la pudieran oler, yo creo que el tono de la fragancia describe perfectamente el aroma. Ya, estas se las voy a hacer pronto. Esta reseña. Está bien aceitosa. Quiero decirles, me puse muy poquitito. Está completamente aceitosa. Ya saben que los Gushy, pues son perfumes caros. Y huele muy, muy rico. Es algo diferente, especial. Y bueno, este déjenme les muestro cómo viene. No lo podía abrir. Sí, pero viene así. La caja, pues también es algo diferente. Y pues ya les haré la reseña. Esta sí de plano, nada más me imagino que debe tener notas florales. Pero este, es una caja de cartón algo sencilla, pero es muy, muy pesada. Sí. Esta, lo que quiero ver es, es que es, ah, pues es perfume obvio, ¿verdad? Es el perfume número dos, obvio, es presentación perfume. Bueno, pues ya les hago pronto reseña. Muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.